Tira y ver ropa lo que no quiere, si te manda no me pague a los dedos. Yo lo que no quiere, lo que no quiere, lo que no quiere. Trájate el mantín. Trájate el auténtico no de tu cerebro. Yo que lo voy a coger, lo voy a coger. Yo que quiero coger. Yo que busque la faja, digo, tú no me has puesto. Porque contra la gordinia hay una faja. Yo que quiero coger la faja. Porque no cuentes a la faja va a salir en el rostal de mañana. Que buen formo. Tira acá en mi casa. Ya no. Joder, trame la faja. Si es que tiene, pero a ver, tiene rostal de ropa. Y no se pune. Jodero. ¿No te pongas mi dedo? Tu dedo. Tu dedo. No pongas mi fronja, no hay rostal. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 ¡Fuero! 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 ¡Fuuero! ¿Por qué? Cer trades. Cer retirement maritime planes quean. Cerramar. Cerric. Cerra vicino al Veronica. Cerrar. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 ¿Si, ahí quien paga es el socio del condón? ¡Suscríbete! ¡A lo que sea es el delimitado! Yo no sé... Yo creo que hay poca gente que se puede... Me hacía ir a... ...que hay que tener poli... ...a un poco... ...yo no sé... Yo no sé... Yo no sé quién es capaz de... ...yo no sé qué es... ...que no podemos hacer poli... ...y no saben quién es... ...a ver, de ahí... ...aí está el problema de la gente... ...aí que me va a hacer una bandera... ...aí... ...aí... ...aí que... ...no sé... ...qué te hace vez de un chaval... ...que te hace vez de un chaval... ...lo tengo que la chapa y ya está... ...las lanchas... las lanchas así... ...no son profesionales... ...un hombre... ...un feólo, pon... ...son profesionales... ...me están metiendo... a a a a a a a a Vamos a desarmar y nos vamos a desarmar. el patente el atro esta pared esta pared esta pared esta pared esta pared debajo de la espalda el día vuelven a jugar el palero se separa el juego se salva y juega se salva se salva y juega por sube por bien programado ahí ya te vuelvo a todas las categorías si la segunda vez la segunda vez la segunda vez ya pero pero a la altura que tiene la segunda vez la segunda vez ahora creo que me van a dar la la se le ha dado un rubial ahí su color la 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 ¡Gracias! ¡Gracias!